...de Ámbar y Careca. Ay, chicos, es que mucha gente comenta que sí existe todavía algo por todas las cosas que han pasado, sobre todo esta semana. El video que hizo Ámbar, que refiere bastante al señor Careca, da a entender que todavía hay algunos síntomas, ¿no? Sí, mira, Ámbar juro que no tiene nada que ver porque la moncha está le dijo filtrafa, aunque Careca, ¿sabes lo que le contestó a Careca? A ver, mi hijita, tienes que instruirte porque no es filtrafa. ¿Es filtrafa? Es filtrafa. Quiero decir algo, eh, no, porque siento algo por él, porque eso murió hace mucho tiempo. Eh, yo hice el video porque produjo... Pero mira cómo los chicos de la casa están, hasta los chicos, las operaciones... A ver, repita, repita lo que dijo Ámbar. Quiero que hagan de nuevo, quiero que hagan de nuevo, Chiquilín, el gemelo de Lucas. Ahí se hagan. Que yo no siento nada por él porque eso murió hace mucho tiempo atrás. Pues se fue, que no vuelvan más, que no llegue el guante de su mamá. Y que yo había hecho el video porque producción lo pidió así, y yo cumplo ley de producción. Y me gusta, además. Bueno, vamos a ver lo que dijo la Monchis, lo que dijo Hoover, lo que dijo Perrosky y Domenica. Veamos este video. ¿Qué está pasando entre Ámbar y Careca? Esta parejita tan peleona terminó su relación hace pocos meses. Pero Dios mío, ha pasado de todo en esos pocos días. Ámbar parece que está con el chamo, aunque algunos dicen que esta relación es pura show. Le he dicho a Ámbar, oye, fíjate en cualquiera, pero discúlpame, pero en el chamo guácala, hasta ni para hacer show. Y me dice, ay gorda, pero espérate, pero es que Chava es mejor que Richard, pero para hacer show mejor que Richard, mejor con Chamba. Entonces ya, pues ya hay que más toques. Careca, en cambio, anda de bajo perfil. Aunque las malas lenguas, o sea, la lengua del Juy, dicen que está pasando algo entre él y Carlita Estrella. Algo que a la fiera Montenegro no le gustó nada. En el programa de ayer, Ambarita Mar fue la más relajosa de todas. Se mató de risa cuando la Monchis rayó al pobre Careca en la grabación de su video. ¿Cuál te gusta más, el Careca? ¿El Trapa o el Careca Buenote? No, 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 ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero él está bien puesto. Pero cuidado, porque cuando le preguntamos por qué Careca no le gustaba, dijo algo muy sospechoso. La canción la hice fue porque me gustó y le dije fue a Monchis que se la dedicara a Jonathan. Cuando era mi novio me gustaba, sí estaba bueno, porque por algo estaba con él. Ahora ya no. Ahora ya no me gusta porque yo tiene novia y... Porque yo tiene novia y... ¿Será que Ambar está resentida? ¿O será que Careca solo está con Carlita para darle celos? ¿Será que donde hubo fuego cenizas quedan? Vean todo lo que dijeron estos dos ex en el Real Indicatente de la noche de ayer. Yo le puse fue porque estábamos molestando y ya. Yo no sé por qué Ambar lo nombra tanto, si ya no son nada. Primero que todo, la que dijo Piltrafa fue Monchis. Le dicen que es viejo, le dicen que está dormido. Si el video ese que sacaron hoy día es dedicado para mí, no me siento aludido, me da totalmente igual. Que yo sepa que Areca es humano, no es un desperdicio de piel tirada o de pollo. Créeme que cuando yo tenga novia, lo van a saber.